Se confirma nueva serie de Harry Potter, carajo, no sé cómo lidiar con esto, la verdad es que me emociona demasiado, hasta ganas de llorar me dan de pensar en ver y escuchar una vez más esta saga mágica en una adaptación, lloré al inicio del juego de Hogwarts Legacy al ver el castillo de Hogwarts, ver el especial de los 20 años también afloja mis lágrimas y se siente bien, se siente bonito, pero por otra parte también me siento extraño, ¿cómo podría alguien estar al nivel del Severus Snape de Alan Rickman o al Hagrid de Robbie Coltrane o incluso el Draco Malfoy de Tom Felton? Estos personajes crecieron con nosotros, nos han dado muchas alegrías y muchas tristezas, maduramos con los actores y vimos morir a otros tantos, la saga de Harry Potter es hermosa y pensar en que habrá una nueva adaptación me da tantos sentimientos buenos y malos. Todo sería diferente si fuera una animación porque daría la oportunidad de adaptar de una forma nueva y posiblemente ilimitada, pero una versión en live action con las limitaciones de las edades, los tiempos de trabajo en niños, los nuevos actores, la competencia con el mundo que ya vimos adaptado y siempre la comparación, la maldita comparación, ¿qué va a suceder? Por un lado me alegra que esta nueva adaptación sea un intento de dar todo lo que se puede de los libros, ya que al ser 7 temporadas, cada uno por libro, nos da la posibilidad de ver tramas secundarias que no vimos en las películas originales, como la historia de Dumbledore, la de Voldemort, personajes que me encantan y casi no vimos como Barty Crouch Jr., la trama de los gigantes con Hagrid y personajes como Pips que jamás salieron. También es esperanzador que la misma J.K. Rowling, a pesar de todos sus problemas en su vida pública, esté involucrada como encargada para que su mundo se respete como productora. Espero esto solo sea al principio para que después vengan los spin-offs que venimos pidiendo desde hace años, como la saga de los merodeadores y conocer toda la vida de ellos y de Severus Snake, una serie sobre la juventud de Voldemort y cómo llega al poder, la serie de la fundación de Hogwarts y la historia de Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw y Gryffindor, o incluso toda la juventud de Albus Dumbledore hasta su batalla con Grindelwald. Y por otro lado, me causa conflicto que los personajes de mi infancia con los que ya tengo un lazo emocional sean interpretados por otros, aunque es comprensible que nuevas generaciones tengan esa oportunidad que yo tuve de tener esos lazos con actores nuevos. El problema es que la mayoría de nosotros podríamos ir en contra de esto porque están tocando algo que amamos mucho y puede salir muy bien o muy mal. Es una apuesta muy grande para HBO Max, o Max como se va a llamar, no sé si lo hayan planeando creyendo que tendrían dinero fácil, pero la verdad es que se están metiendo en un problemón. Tienen la misión de conquistar nuevas audiencias, conquistar a la audiencia pasada que somos nosotros, trabajar con niños pocas horas por las leyes de trabajo en menores, conseguir una representación millonaria de escenarios y trabajar con un buen CGI. Nosotros, los Potterheads, siempre pedimos la mayor calidad y esto será una movida millonaria bestial para la empresa. Y si resulta mal, no van a salir de pie económicamente de esto. Al menos sus producciones como La Casa del Dragón y The Last of Us han salido muy bien, con mucha calidad y respeto por el material original. Y eso también me da esperanza. Que miren que si Disney es el que lo hiciera, ya estaría dudando de todo, pero HBO es diferente en ese sentido. En fin, este 12 de abril se confirmó ya por medios oficiales la existencia de esta serie, o bueno, la planeación. Así que todos los rumores resultaron ser ciertos. Es una década de contenido mágico. Al parecer me voy a jubilar trabajando en este canal. Estaba planeando dejar YouTube al menos este canal en un tiempo, pero con esto ya no lo creo. Estoy atado, pero no importa porque es nuevo contenido y eso me emociona mucho. Ya veremos. Por otro lado, esperaré a que salga más información para dárselas, porque todavía no conocemos ni siquiera el año de estreno, que seguramente sería finales de 2024 o principios de 2025. O no sé si ya haya salido nueva información en lo que grabé esto, porque yo solo vi la confirmación y dije, vamos a grabar algo. Porque bueno, después de este video también voy a grabar los problemas que vendrían por grabar una nueva serie de Harry Potter, porque vaya que son muchos y espero todo resulte bastante bien, porque nos lo merecemos. Es un misterio el cómo lidiarán con el casting de los niños, ya que hay personajes tan metidos en sus papeles que sería difícil hacernos con otros en nuestras cabezas tercas y nostálgicas. ¿O ustedes imaginan a Harry, Ron, Hermione, los gemelos Weasley, Neville, Draco o Lunita Lovegood siendo interpretados por otros niños? Yo no. Es que ellos eran perfectos. O con los actores adultos, por Dios. Sería fácil ver un Quirrell interpretado por alguien más, pero no un Severus Snape, una Minerva McGonagall, un Rubius Hagrid o un Albus Dumbledore. Y es que por ejemplo, en Animales Fantásticos era fácil verlos interpretados por otros actores, porque eran sus versiones jóvenes, no había problema. Era una imagen que completaba las que ya teníamos de los personajes, pero ahora no será así. Será una imagen que sustituya a los personajes anteriores. Y si bien las adaptaciones clásicas, porque ahora lo serán, seguirán ahí para todos los que las quieran ver. La comparación sucederá durante esos 10 años, o lo que tarden en hacer estas series. Y allá de Max, de meter la pata en esos años. Puede repetirse otro Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, saga que no se ha oficializado su cancelación, pero ya veo muy lejano que termine en esa historia. En fin, cuando salga más información yo les comunico. Síganme en mi página de Instagram, donde doy comunicados sobre todo mi contenido. Y también en mi canal de TikTok, donde estamos leyendo los libros de Harry Potter a las 9 de la noche, hora del centro de México. Ahorita estamos con el cáliz de fuego. Los links en la descripción. Y bueno, nos vemos en el siguiente video, que ahorita lo voy a preparar. Este casi casi fue sin guión, pero bueno, fue la premura del anuncio y todo eso. En fin, ahorita hablamos mejor de cada tema segmentado, porque voy a seguir con lo de los problemas. Y bueno, los quiero mucho, magos y brujas. Realmente esta noticia me alegra bastante. Aunque me da muchas dudas, pero me alegra. Y bueno, pues les mando un abrazote hasta donde quiera que estén, donde me estén escuchando. Gracias por todos estos años. Ah, ha sido maravilloso. Les habló El Caminante.